En los últimos días se ha dado a conocer múltiples casos de violencia hacia mujeres, por lo que en esta ocasión el sensei Belisario Tobar de la Escuela Han Budajo nos mostrará técnicas de karate para autodefensa en casos de peligro. Hay muchas opciones para buscar, sobre todo tener herramientas para en cierta circunstancia o en cierto caso de alguna agresión, poder echar mano a esas opciones y buscar salir rápido de la situación. El karate es un arte marcial tradicional de Japón, el cual solo se usa como defensa, no para iniciar peleas. Siempre inicia con un saludo, siempre termina con un saludo, siempre inicia con respeto, buscamos ser mejores personas y en el caso de las agresiones, pues siempre buscamos defendernos, no iniciar la agresión, sino defendernos de una agresión. Al momento de defenderse, hay ocasiones en que no importa el tamaño ni fuerza del atacante, sino las técnicas de palanque y direcciones para defenderse. A excepción de si el atacante lleva un arma blanca o de fuego, para no poner en riesgo nuestra vida, existen miles de técnicas de defensa personal. Hoy vamos a ver cuatro técnicas, como le mencionaba, sencillas, para situaciones específicas de violencia o de agresión, sobre todo para una chica, generalmente a una chica no la van a agredir con golpes, como sería en el caso de los caballeros. A una chica la van a intentar sujetar, la van a intentar jalar, la van a intentar dominar de alguna manera. Entonces, tenemos cuatro técnicas para cuatro situaciones así de ese tipo. Bueno, la primera técnica es cuando las sujetan o las jalan de un brazo, de la muñeca, de la mano. La primera técnica es para cuando la sujetan, la intentan controlar de un brazo, de una mano. Entonces, tomamos su mano para que no se escape, lo torcemos para crear una palanca y ya queda para que ella lo ataque y crea un espacio para alejarse. La segunda técnica sería algo similar cuando va caminando y la jalan del hombro hacia atrás o le intentan quitar la bolsa. Creamos una palanca de codo y hombro y un ataque a la cara directo para crear el espacio y salir huyendo. Cuando por la espalda la sujetan, la abrazan, hacemos un espacio abajo y atacamos directo a la cara para huir. La otra técnica sería cuando en algún lugar alguien la está acosando, la está insistiendo mucho, la está encerrando en un lugar, se la está acorralando. Tomamos del cinturón y atacamos directamente la barbilla para crear un espacio, atacar y alejarnos. Hay que gritar, hay que pedir auxilio. La mujer siempre tiene que llamar la atención, correr para que alguien la auxilie. No intentar enfrentar esa situación ella sola. No olviden acercarse a alguna academia cercana. El hecho de tener esas herramientas, de practicar ese tipo de técnicas, les va a dar más seguridad a las chicas, les va a dar más confianza. Y entonces todas las escuelas de artes marciales tienen un aspecto de defensa personal que igual les sirve. Entonces, intégrense y si vienen al conbudoyo, pues muchísimo mejor. Con imágenes de Carlos Mendoza para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez. Gracias.